¿Listo? Buenos días compañeros regidores, síndico municipal. Siendo las 11 horas con 22 minutos del día 22 de enero del año 2024, les damos la bienvenida a los regidores que nos acompañan, integrantes de las comisiones de Hacienda Municipal. Y en términos del artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones, y le despido, y por lo que se refiere a la verificación del coro legal, le solicito a la Secretaria Técnica, licenciada Karina Ramírez, pase lista de asistencia. Claro que sí, como lo indica la Presidenta, en cumplimiento del primer punto del orden del día, me voy a permitir pasar lista de asistencia. Presidente Municipal Sergio Armando Chávez Dávalos. Licenciado Nicolás Maestro Landero. Presente. Regidora Ana Priscila González García. Presente la presentación. Regidor Manuel Inájera Martínez. Presente. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagúz. Presente. Presidente, le informo que se encuentran presentes tres regidores integrantes de este órgano colegiado. Además, se informa que se recibieron oficios suscritos por el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, y la regidora Ana Priscila González García, mediante el cual solicitan, se justifique su asistencia, toda vez que con anterioridad tenían actividades programadas inherentes a su cargo. Encontrando a los presentes, la mayoría de los regidores integrantes de las comisiones edilicias antes mencionadas, se procede a declarar la existencia de corum, dando inicio formal y validez a esta sesión ordinaria, tal como lo señala el artículo 51 y 58 del reglamento antecitado. Asimismo, en votación económica, les pregunto si están a favor de justificar la inasistencia del Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, y la regidora Ana Priscila González García. De ser así, lo manifiesten de manera económica, levantando su mano. Aprobado. Continúe con el orden del día, por favor. Creo que sí. En cumplimiento del segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura de la misma. Primero, registro de asistencia y declaración del corum. Segundo, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, de fecha 11 de diciembre del año 2023. Cuarto, lectura, discusión y en su caso aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Primero, proyecto de dictamen de turno a comisión número 955, de la sesión ordinaria del ayuntamiento, de fecha 30 de noviembre del año 2023, que tiene por objeto, se estudie y dictamine la propuesta que tiene por objeto la creación y operación presupuestal del programa Becas para los Alumnos de Educación Básica. Dos, proyecto de dictamen de turno a comisión número 641, de la sesión ordinaria del ayuntamiento, de fecha 30 de marzo del año 2023, que tiene por objeto la propuesta de otorgar incomodato a título gratuito u oneroso, con algún esquema de colaboración a favor de Cruz Ámbar, con el interés de que dicha institución sin fines de lucro pueda ayudar en las tareas de trabajo hospitalario en esta ciudad y de traslados y atención médica urgente. Tres, proyecto de dictamen de turno a comisión número 965, de la sesión ordinaria del ayuntamiento, de fecha 14 de diciembre del año 2023, que tiene por objeto aprobar la ejecución del proyecto de intervención integral, destinado a la rehabilitación y adecuación de la realidad en el corredor habitacional de Elvado, en nuestro municipio. Cuatro, proyecto de dictamen de turno a comisión número 813, de la sesión ordinaria del ayuntamiento, de fecha 24 de agosto del año 2023, que tiene por objeto la realización de una campaña de promoción a través de los alineamientos de la tesorería municipal, en la que se otorgó un descuento del 50% en multas e impuestas por diversos conceptos. Cinco, proyecto de dictamen de turno a comisión número 816, de la sesión ordinaria del ayuntamiento, de fecha 24 de agosto del año 2023, que tiene por objeto proponer convenio de colaboración para el uso de equipamiento vecinal de fraccionamiento de misión a valenciana, etapa 2, donde se pretende realizar actividades educativas y recreativas. Seis, proyecto de dictamen de turno a comisión número 858, de la sesión ordinaria del ayuntamiento, de fecha 28 de septiembre del año 2023, que tiene por objeto, se homologue a tarifa metropolitana, la sanción prevista en la ley de ingresos del municipio para las personas que se estacionen en el espacio autorizado como exclusivo para personas con discapacidad, prevista en el artículo 94, fracción décima, inciso A, numeral 28. Siete, proyecto de dictamen de turno a comisión número 960, de la sesión ordinaria del ayuntamiento, de fecha 14 de diciembre del año 2023, que tiene por objeto dictaminarlo concerniente a la solicitud presentada por la Asociación Ganadera Local de Tonalá, Jalisco, con motivo de su interés por formalizar un comodato ante este ayuntamiento respecto del espacio actualmente destinado a su oficina y farmacia veterinaria, ubicado en el inmueble número 300 de la calle Cuauhtémoc, esquina con calle Alhama, en la colonia centro de nuestro municipio. Ocho, proyecto de dictamen de turno a comisión número 962, de la sesión ordinaria del ayuntamiento, de fecha 14 de diciembre del año 2023, que tiene por objeto determinar la propuesta de desincorporación del dominio público y la consecuente baja del inventario municipal de cuatro vehículos propiedad municipal, que han quedado obsoletos en virtud de su estado de incostable reparación. Punto quinto, asuntos generales, sexto y último, señalamiento de día y hora de la próxima sesión y cierre de la presente reunión de trabajo. En relación a este punto, se propone modificar el orden del día, retirando el número uno del cuarto punto y agregando una iniciativa con dispensa de trámite con el objetivo de modificar el acuerdo número 530, en el que se aprobó la celebración de un convenio de pago en parcialidades, entre el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y Pejal, para subsanar el adeudo que se tiene por el no pago de aportaciones de los empleados del sistema estatal de ahorro para el retiro del CEDAR. Pregunto si tienen observaciones al respecto. Si no hay comentarios, le solicito que quien esté por la aprobación de la misma, ¿sí quiere manifestar? Sí. Ok, adelante. Sí. Bueno, revisando el tema, traemos aquí unas observaciones. Bueno, no. Nada más es la modificación del orden del día y posteriormente entramos al estudio del tema. ¿Sí? Sí. Si es de aprobarse, le solicito que de manera económica lo manifiesten de manera levantando su mano. Gracias. Continúe con el orden del día. Como asumir, Presidenta, el tercer punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, de fecha 11 de diciembre del año 2023. En este punto les comento que en virtud de que con anticipación se les envió el proyecto del acta de fecha mencionada, me permito proponer su mito a la lectura y le solicito a los integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuestos que quien esté a favor lo manifieste de manera económica levantando su mano. Aprobado. Continúe con el orden del día. Pero que sí, como punto número uno del cuarto punto del orden del día es el proyecto de dictamen de turno a Comisión número 641 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 30 de marzo del año 2023 que tiene por objeto la propuesta de otorgar en comodato a título gratuito u oneroso con algún esquema de colaboración a favor de Cruz Ámbar con el interés de que mucha institución sin fines de lucro pueda ayudar en las tareas de trabajo prehospitalario en esta ciudad y de traslados y atención médica urgente. Esta iniciativa fue presentada por el regidor Osvaldo Bañeles el proyecto de dictamen que se le hiciste llegar a sus correos va en desecho. Les pregunto a mis compañeros si alguno quiere hacer uso de la voz. No, de hecho agradezco Presidenta por la intervención del desecho en el sentido de la responsabilidad que tenemos del grado de pacientes. Nosotros como paramédicos yo como integrante de la Cruz Verde de Tomalá trabajas y luchas porque es muy difícil y también una cuestión jurídica para un paciente se le mueva en la ambulancia imagínate un tercer que se le mueva en un tercer en la ambulancia si no se puede. Y yo te agradezco esa visión de negarla porque es un trabajo de los servicios hospitalarios con una responsabilidad legal. Gracias. Gracias. Bien, les solicito si están bien por la aprobación de esta iniciativa en desecho les solicito de manera económica levantando su mano aprobado continúe con el orden del día. Claro que sí Presidente con punto número 2 del cuarto punto del orden del día es el proyecto de dictamen del turno comisión número 965 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 14 de diciembre del año 2023 que tiene por objeto aprobar la ejecución del proyecto de intervención integral destinado a la rehabilitación y adecuación de la realidad en el corredor habitacional de Elvado en nuestro municipio. Esta iniciativa la presenta nuestro compañero regidor Manuel Nájera el proyecto de dictamen se les hizo llegar a sus correos y les pregunto si quieren hacer el uso de la voz. Bueno, gracias Presidente en ese sentido la importancia que tiene para que la colonia todos los fraccionamientos que están en el corredor del Vado puedan beneficiarse con una buena realidad porque la verdad está pésima desde que se construyó hasta Las Palmas fue el último reencarcer y la verdad ha habido muchos accidentes que van en las motos y caen en un bache y se estrellan contra los camiones y ha habido muertos. Les solicito a los integrantes si lo tienen una bien aprobarlo manifiesten de manera económica levantando su mano. Aprobado continúen con el orden del día. Pero aquí sí como punto número 3 del cuarto punto del orden del día es el proyecto de dictamen de turno a comisión número 813 de la sesión de dinero del ayuntamiento de fecha 24 de agosto del año 2023 que tiene por objeto la realización de una campaña de promoción a través de los lineamientos de la tesorería municipal en la que se torna un descuento del 50% en multas impuestas por diversos conceptos. Bien, esta iniciativa la presentó la regidora Ana Priscila González va en desecho en proyecto de dictamen se les hizo llegar a sus correos y les pregunto si quieren hacer el uso de la voz. Además, Presidenta, en ese sentido quisiera aportar un poquito yo sé que ya va en desecho pero que lo externemos a quien corresponda Secretaría General o Presidencia Municipal en la expedición de las multas que tenemos en los diferentes giros comerciales de Tonalá o en las obras de construcción o en las cuestiones de seguridad no te dejan el apercibimiento marca la norma de cinco días ese mismo día te visitan ese mismo día te ejecutan lo he dicho hasta el cansancio tenemos que dejarle la prórroga correspondiente de los cinco días y en los cinco días puedes subsanar puede haber alguna disminución de la multa en ese sentido que nos apeguemos al sentido de la normatividad Presidenta para poder si está incumpliendo el negocio el giro la construcción dejar los cinco días que nos permite la ley para que ellos se puedan regularizar en ese sentido nos basamos en que es de alto riesgo y que en ese momento no es cierto no es cierto con todo respeto cada comercio o cada antes de dejar una infracción te voy a dejar cinco días para que tú a lo mejor te voy a clausurar y a lo mejor en ese momento te voy a multar pero nosotros podemos decir bueno si en cinco días hábiles que le dejé para que pueda enmendar realizó tres de los cinco puntos que le multé entonces le voy a cobrar los dos puntos últimos correspondientes pero no en materia no es así en el punto segundo de los acuerdos se agregó que se solicita al presidente municipal para que por su conducto se instruya al encargado de la hacienda municipal para que se lleve a cabo una campaña de discusión dirigida a la sociedad tonalteca invitándolos a regularizar los adeudos que tengan con el ayuntamiento por diversos conceptos en materia de contribuciones municipales enfatizando que no necesitan gestores ni intermediarios para realizarlos como lo pidieron ustedes en la sesión pasada si fue la observación que hice y bueno agradezco que se tomen cuenta y que al final del día pues es parte de una acción ejecutiva así es gracias bien muchas gracias le solicito si tienen a bien aprobarlo lo manifiesten de manera económica levantando su mano aprobado continúe con el orden del día claro que sí como punto 4 del cuarto punto del orden del día es el proyecto de dictamen del turno a comisión número 816 de la sesión ordenaria del ayuntamiento de fecha 24 de agosto del año 2023 que tiene por objeto proponer convenio de colaboración para el uso del equipamiento vecinal de fraccionamiento de misión a valenciana etapa 2 donde se pretende realizar actividades educativas y recreativas es una iniciativa presentada por el síndico Nicolás Maestro Blanderos el proyecto de dictamen se les hizo llegar a sus correos a mis compañeros y si quieren hacer uso de la voz adelante si bueno en ese trabajo sugería entre varios temas bueno vamos a ir a una tarea de tener un reglamento para poder acordar incomodar todos estos inmuebles sobre todo para que tengan limitaciones del mismo por los problemas que se han generado entre vecinos por el mal uso o confunden que si bien es cierto es para un tema social y beneficio de su comunidad no es para un tema particular que obtenga algún beneficio tal vez económico o privilegiando el desorden y no la la armonización de los habitantes nada más muy bien bien pues le solicito si es aprobarse lo manifiesta de manera económica levantando su mano aprobado continuamos con el orden del día claro que sí como punto número 5 del cuarto punto del orden del día es el proyecto de dictamen en turno a comisión número 858 de la asesor ordinario del ayuntamiento desde el 28 de septiembre del año 2023 que tiene por objeto se homologa a tarifa metropolitana la sanción prevista en la ley de ingresos del municipio para las personas que se estacionen en espacio autorizado como exclusivo para personas con discapacidad prevista en el artículo 94 fracción décima inciso a número 28 de la misma manera este proyecto esta iniciativa se les hizo llegar a sus correos les pregunto si quieren hacer uso de la voz se va a turnar a la de reglamentos para la de reglamentos si me permite darle la autorización para hacer uso de voz informativa del secretario técnico adelante las observaciones licenciado Aurelio gracias regidora regidora en el punto que aprobamos en el punto primero y en el tercero estamos manifestando el estudio del congreso el congreso al momento de que no vea que el reglamento vigente tiene esa característica nos va nos va a desechar entonces la propuesta es para que sea se apruebe el segundo cuarto y el quinto si es que si le damos al congreso y le decimos que estamos mandando la ley de ingresos una modificación a la ley de ingresos la ley de ingresos no la podríamos modificar porque no tenemos el reglamento es eliminar el tercero el primero y el tercero el primero y el tercero ok de acuerdo si entonces con esas modificaciones les solicito si tienen bien aprobarlo lo manifiesten de manera económica levantando su gracias continuamos con el orden del día con las modificaciones por favor como lo suyo presidente con punto número 6 del cuarto punto del orden del día es el proyecto de dictamen de turno con un c número 960 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 14 de diciembre del año 2023 que tiene por objeto dictaminar lo concerniente a la solicitud presentada por la asociación ganadera local de tonalá tonalá jalisco con el motivo de su interés por formalizar un comodato ante este ayuntamiento respecto del espacio actualmente destinado a su oficina y farmacia veterinaria ubicado en el inmueble número 300 de la calle Pautemo esquina con calle el dama en la colonia centro de nuestro municipio bien es una iniciativa presentada por el presidente donde solicitan el comodato ya actualmente funciona para la asociación es únicamente un dispensario médico no es este no es el rastro ni otro tipo de funcionamiento más que para el mismo y la propuesta es para los 30 años si quieren hacer uso de la voz en el mismo no, no, no es del contrario felicito al presidente por proporcionar ese inmueble incomodato a dicha asociación a través de que es un beneficio para ese sector de la sociedad que no deja de ser un sector que representa una microeconomía que ayuda a quienes se dedican a un municipio al tema del ganado entonces yo lo celebro celebro y que bueno que le vamos a autorizar el comodato para que ya tengan al menos la certeza por 3, 30 años de que tienen el uso o no se disfruten y sobre todo cumpliendo con el objeto para el cual se les va a otorgar este inmueble y ojalá que pues que avance y que tenga una veterinaria más grande le pueda dar servicio a la sociedad en general no solo a quienes son miembros asociados sino que ayude a la población en general a que tengan a la mano medicamentos para la cría de animales o incluso vacunas o todo lo que pueda beneficiar no solo a este sector insisto sino a la sociedad en general gracias síndico si es de aprobarse lo manifiesto levantando su mano aprobado continuamos con el orden del día claro que como punto número 7 del cuarto punto del orden del día es el proyecto de dictamen en torno a comisión número 962 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 14 de diciembre del año 2023 que tiene por objeto determinar la propuesta de desincorporación del dominio público y la consecuente baja del voluntario municipal de cuatro vehículos propiedad municipal que han quedado obsoletos en virtud de su estado de impostable remuneración de la misma manera la iniciativa fue circulada con anticipación les pregunto si quieren hacer el uso de la voz se pone a su aprobación si es de aprobarse lo manifiesten de manera económica levantando su mano aprobado continúen con el orden del día claro que sí precedente como punto número 8 del cuarto punto del orden del día es una iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto modificar el acuerdo número 530 en el que se aprobó la celebración de un convenio de pago en parcialidades entre este ayuntamiento constitucional de Tonalá, Jalisco y el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco con el objeto de subsanar el adeudo que se tiene por el no pago de las aportaciones de los empleados al sistema estatal del ahorro para el retiro es el tema del convenio con el Instituto de Pensiones por los adeudos que se tienen lo único que nos piden es la función de los plazos y bueno no llegó tesorería pero este ¿cuánto le debemos presentar? ¿a qué? ¿me lo presentas? ¿a parte de la vida? no hay otra salida es que de cualquier manera es de que se paga se paga la actualización así es ¿cuánto quieres ser? ¿cuánto le debemos actualizaciones? casi dos años casi dos años estás como en 999 ¿no? son 12 ¿ok? sí nos vamos teniendo la mano sí bien si no hay más comentarios si tienen a bien aprobarlo lo manifiesten de manera económica levantando su mano aprobado continuamos con el orden del día claro que sí presidenta el punto 5 del orden del día son asuntos generales ¿la adhesión? ¿la adhesión no le cortó? aquí está en este punto el regidor Alejandro Buenrostro repitió para su adhesión el proyecto de dictamen solicitando a la secretaria técnica claro que sí presidenta es un dictamen de comisión el cual tiene por objeto resolver el turno comisión marcado con el número 882 respecto de la propuesta de remoción del azulejo elaborado en técnica de barro que recubre las columnas centrales la parte superior de la cornisa así como el campanario de este palacio municipal para que en su caso sea reemplazado con mosaicos de barro o de cerámica que sea factible para su instalación y exposición al interferio al efecto de que el inmueble conserve su identidad y ciencia y cultura con detalles artesanales también de la misma manera el proyecto de dictamen para adhesión se les hizo llegar a sus correos es para adherirnos al desecho y les pregunto si quieren hacer uso de la voz para el desecho ¿para el desecho este? lo vamos a adherir a la comodicalidad en mente si es así les solicito si es aprobarse que lo manifiesten de manera económica levantando su mano aprobado continuamos con el orden del día el sexto punto del orden del día es señalamiento de día y hora de la próxima sesión y hora de la presenta reunión de la presenta para antes adelante nada más es un comentario pero el problema que traíamos del tianguis que están cobrando el tianguis el contrato se les decía el 31 de diciembre se renovó se canceló va a seguir y va a decir nomás como tema informativo para su servidor el día de la mesa de trabajo se comentó que el plazo de ellos era el 31 de diciembre pero no pudieron operar por muchas circunstancias precisamente que se dieron de esta naturaleza y se les hizo una prórroga hasta el último mes el presidente se comprometió que después de que cerraran con su funcionamiento nos iban a dar en otra mesa de trabajo la información de los resultados que arrojó los trabajos de esa empresa y de ahí no existe todavía ninguna renovación de contrato hasta que no se nos informe sobre el funcionamiento y si tuvo éxito la empresa o no bien para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día y de no tener inconvenientes se deja abierta la cita para la próxima reunión y no habiendo más asuntos que tratar damos por concluida la sesión de trabajo en conjunto siendo las 11 bueno de trabajo nada más pero no en conjunto siendo las 11 horas con 47 minutos del lunes 22 de enero del 2024 gracias compañeros gracias gracias Gracias.